María Susana Flores Gámez, mujer Sinaloa 2012, habría dado positivo a las pruebas de radisonato. Esto para determinar si accionó o no el arma en este enfrentamiento entre los delincuentes con los que viajaba y elementos militares. Esto lo informó hoy la Delegación Regional de la Procuraduría General de la República en Sinaloa. Como le informamos ayer, Susana Flores Gámez iba en el vehículo de los presuntos delincuentes, uno de los cuales habría sido su pareja cuando ocurrió el choque armado en el municipio de Mocorito, esto en Sinaloa.